Hoy el fuero es el pretexto de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borges, de Rodrigo Medina para no enfrentar la justicia. Nosotros estamos planteando regresar el poder a los ciudadanos, replantear la relación entre ciudadanos y políticos, replantear la relación entre ciudadanos y gobernantes y creemos que eliminar el fuero constitucional de los representantes populares es un paso obligado para hacerlo. Con su permiso, presidenta. Esta iniciativa ya la presentamos nosotros en la comisión permanente que sucedió al primer periodo ordinario de sesiones y la han presentado prácticamente todos los grupos parlamentarios. Es una demanda social. El tema del fuero, como no se comúnmente, dijo que él iba a ser el primer presidente sin fuero, que se comprometía a ese tema y que teníamos hasta el 30 de abril. Morena, López Obrador han retomado el tema del fuero y han dicho que van a ser una de sus principales prioridades, quitar este instrumento, este pasaporte a la impunidad. Y en Movimiento Social no hemos tenido este tema desde hace años en los congresos locales, desde el 2011 y desde que inició esta legislatura, fue una de nuestras banderas. La gente dice, bueno, si el PRI está de acuerdo, si Morena está de acuerdo, si el Frente está de acuerdo, pues ¿por qué no lo aprueban? Démosle tantita dignidad a nuestra palabra. Insistimos en que este tema es un asunto de voluntad política, que se puede eliminar el fuero en los términos en los que hoy existe la Constitución. Movimiento Ciudadano